Estamos en la concentración de clásicos de Montjuic de octubre de 2021. Vamos a ver todos los coches que se han acercado hoy aquí en Montjuic y los vamos a ver todos. Vamos a empezar a ver el vídeo. En la concentración de clásicos de Montjuic vamos a grabar los coches. Aquí vemos un BMW Serie 3. Aquí vemos un Opel Astra del 99. Tenemos aquí un Opel Astra del 99. El siguiente coche es un Opel Kadett GSI. Ahora, 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 fijaros cómo es buena. Buen ruido hace este coche. Espectacular. Una pieza única, este Opel Kadett GSI de 1991. De las últimas unidades que se matricularon en Barcelona. Con techos del año 91. Estamos en esta matinal de coches clásicos en Montjuic. Aquí vemos un Hyundai Coupé Tuscany. Pintado en dos colores. Vemos el Tuscany. Un laderón. Y vemos el techo que también está pintado en azul pitufo. ¿Te he pillado yo el molino? Vamos a ver más coches. Aquí vemos otro vehículo, que es un Ford. Aquí tenemos un Peugeot, que lleva las llantas OZ. Aquí tenemos un Seat 124. Van llegando coches. Ahora vemos un Volkswagen Golf. Aquí vemos otro Peugeot. Vamos grabando Peugeot. Vemos varios Peugeots iguales. Estamos aquí en la concentración de clásicos de Montjuic. En la quedada del último sábado de cada mes. Vemos otro Peugeot. Ahora vemos otro Peugeot mucho más preparado. Con el alerón. Vemos este Peugeot con esta parrilla de faros. Y llantas blanques. Vemos otro Peugeot. Hoy han vendido muchísimos Peugeots. Un Volkswagen Golf. Un Peugeot 106 de Rally. Es concentración de clásicos. Coches Racing y coches Tuning. Por eso hay un poco de todo. Aquí vamos un Abarth. Un Honda Civic. Otro Honda. Esto es un Mazda. Un Peugeot 106. Si ves el resto de fotos, en muchas de las fotos, se me ve con esta cara. Aquí tenemos un Honda Civic. Un BMW Serie 3. Aquí vemos un Nissan 200SX. Vemos un Nissan 200SX. Es una unidad que lleva techo, volante de tres radios. Vamos viendo más cosas. Vamos a ver un Ford Focus. Este Ford Focus es el que lleva cientos re caro. Es la versión deportiva. Vemos más coches. Esto es un Peugeot. Otro Peugeot. Esto es un Volkswagen Golf. Los retrovisores. Hoy está lloviendo aquí en Montjuic. Pero bueno, igualmente, seguimos grabando vídeos para nuestro canal. Hemos encontrado esta unidad de Mercedes 500. Buscamos coches clásicos y coches deportivos. Y este Mercedes, pues nos encanta. El Lancia Delta, la vista lateral. ¿Podemos grabar la matrícula? Sí, no hay problema. Nos autoriza a grabar la matrícula, la parte trasera. Nos gustaría ver si podías encender el ruido del tubo de escape. Ahora que estamos ya aquí detrás. Fijaros las manetas de las puertas, sé que curiosas. Lo vendí, tío, porque me quiero reformar la casa, tío. O sea, aquí es 5.000 euros. Pero bastante, no es carajo. Este se queda... Es el ruido. Es espectacular el sonido del Lancia Delta. Qué maravilla. Este Lancia Delta totalmente restaurado, de origen, con estos alerones. Una maravilla. Aquí vemos este Lancia Delta HF Turbo. Vemos este Ford Escort preparado para rallies. Lleva la preparación motor sport. Lleva este alerón trasero. Lleva este tubo de escape. Y lleva las llantas OZ. Es muy parecido al Ford Escort que competía con los logos de Repsol. Lleva estos bifaros. Lleva estas entradas de aire en el capó. Y vemos este Ford Focus. Es un Ford Focus RS. Con asiento recaro. Techo. Cristales tintados. Las llantas de color negro. Aquí vemos un... Un Renault Clio. Con las llantas doradas. Es un coche de los años 90. Un clásico. Vemos un BMW. Serie 3. Y aquí vamos a ver un Nissan 100. El Nissan 100, recordad que tenía este techo de cristal. Vemos un Seat Ibiza en color amarillo. Que lleva la suspensión rebajada. Es del año 2000. La versión deportiva del Ibiza. La versión deportiva del Ibiza. Aquí vemos un BMW. Y un Opel Cadet. Vemos este BMW. Y vemos este Opel Cadet. muy preparado con estos logos de Opel. Es un Opel Cadet PSI. Muy bien acabado con estos faldones laterales. Lleva barras en la parte trasera y fijaros que lleva estos faros oscurecidos. Hay muchos coches en esta concentración. Y aquí vemos más Peugeot. Y aquí vemos más Peugeot. Pues es el día de los Peugeot. Aquí un Audi. Aquí vemos un Porsche Cayman. en color negro con tapicería en color crema. Aquí vemos un Peugeot del año 1993. Aquí vemos otro coche. Aquí vemos otro coche. Esto es un Subaru. Vemos este Subaru y lleva el volante inglés. Lleva el volante a la derecha. Vemos este Subaru. El capó abierto del Subaru. Estas llantas. Aquí vemos un Rover 220 Coupé Turbo. Un coche raro de ver porque quedan muy pocos. Es el Coupé de Rover y lleva este de techo. Es un Rover 220 Coupé Turbo. Y ahora vamos a ver el Nissan 200 en color rojo. Muchas de estas unidades salieron en color rojo. Lleva tapicería de piel. Es uno de los mejores deportivos del año 2000. Ahora vemos llegar más coches deportivos. Vemos un Volkswagen Corrado. Y siguen llegando coches clásicos. En esta concentración de Montjuic. Ahora vemos un Mazda 5. Un MX-5. Muchos llevan el tubo de escape ancho. Y vamos a ver más coches. Aquí vemos un BMW, un Serie 3. Con techo. Vemos aquí el Nissan. El Rover. Ahora vemos otro Nissan. Este Nissan es precioso. Es muy difícil de ver un Nissan como este. También lleva el techo de cristal. Es traíble. Vemos este Nissan y vamos a ver el alerón y la parte trasera. Es un Nissan 300SX. Es un Nissan 300SX. Aquí vemos un Datsun. Este es un Datsun muy antiguo. Lleva la pintura original. Fijaros que no se ha repintado el coche. Que lleva estos síntomas de óxido en esta parte con el cristal. Y lo deben querer dejar original. Vemos este Datsun. Que se fabricó por Nissan. Es un Datsun 280ZX. Es un Datsun. Ya quedan completos. Estamos grabando un Datsun. Es un Datsun. Es un Datsun. Es un Datsun. Adiós. Y... Es que no paga. Dóna un 132 CV. Vemos que está prácticamente esto. Que ahora me tengo que grabar el motor. Puede ser. Da para 532 CV. Y bueno, es una mica más patal. El que tenía... Que tenía frijita. y volvemos otro nissan este ya es el el nissan también que se expuso en el automovil barcelona es el nissan gtr hay muy pocos esto se expuso este modelo en el automovil barcelona y aquí vemos un dazun que ya grabamos en nuestro canal es el dazun 240 z podéis ver la review en nuestro canal de youtube que lo grabamos en una concentración de clásicos este dazun y vemos más coches aquí vemos un nissan es de dos plazas este es el nissan 350 z aquí tenemos un 124 tenemos un honda civic de cuatro puertas coche clásico tenemos también el nissan van viniendo muchos coches aquí en esta concentración de clásicos aquí en esta concentración de clásicos hemos visto también un cadet gsi es en color rojo y lleva a techo es un icono de los deportivos de los 90 que tuvo mucho éxito de ventas este es un modelo del 89 una unidad muy bien conservada con su techo eléctrico vemos este nissan del año 91 con los faros escamoteados muy bonito en color rojo aquí en montjuic y vemos los faros esto es lo mejor de los deportivos de los años 90 vemos el opel cadet el gsi está muy guapo el coche está muy guapo del dragón y el gsi